Música Andate no pertenas comprarme con tu beso No ves que no me muero llorando por tu amor No ves que ni te siento, no ves como me río Andate quirugino, que me pidas perdón Que mucho más me has hecho tal vez sin darme cuenta O porque es muy muy bueno, te burlas que de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme antes de que vivir No ves que no me muero llorando por tu amor No ves que no me muero llorando por tu amor Y cuando te di todo lo más que pude darte, me dejaste por otro, borrándote de mí. Tendrás toda tu vida que recordar mi amor, tendrás toda tu vida que recordar mi amor. Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho, con todo mi desprecio te tengo compasión. Y cuando te di todo lo más que recordar mi amor, tendrás toda tu vida que recordar mi amor, tendrás toda tu vida que recordar mi amor, tendrás toda tu vida que recordar mi amor. Y yo no quiero morirme, pero tendrás que vivir.